Bienvenidos a esta sesión de Leer la Ciudad, el club de lectura en línea del editorial El Caminante. Hoy los invito a conversar sobre el libro First We Take Manhattan, la destrucción creativa de las ciudades. Vamos a estar platicando con Estefania Biondi y Daniel Sorando, que es uno de los autores del libro. Santa María Juarizua, líbrame del desplazamiento, del desalojo, del incremento de renta, del mal inmobiliario, sálvame de la gentrificación. Personas que tienen que desplazarse de barrio simplemente porque son o no son valorados por el mercado. Un sistema capitalista incluye las personas que sí son productivas y excluye las que no son productivas. Y esto no quiere decir que no tenga que haber espacio para el mercado en una sociedad. Lo que pasa es que ahora mismo ocupan demasiado espacio. Las ideologías no murieron, siguen alimentando las decisiones políticas. Hay que entender que para que una vida sea digna y se pueda desplegar y desarrollar en todas sus dimensiones de una forma completa, hay un mínimo necesario que es el de tener un hogar. ¡Suscríbete al canal!